Muy positivo porque hubo una gran cantidad de inscriptos este año y la mayor parte de ellas están finalizando, cosa que es muy valiosa. También muy valioso que tenemos este año máquinas, entonces es mucho más completo el curso. Y los materiales que las chicas pueden... El año pasado se veía más en teoría, este año teoría y práctica. Las prendas se pueden realizar dentro del taller porque hay mucha gente que no tiene una máquina en su casa y acá el taller ya les ofrece prácticamente completo. Así que en ese sentido creo que ha sido muy positivo, así como la asistencia que ya estamos concluyendo con la mayor cantidad de chicas que se inscribieron, continúa. ¿Cuál es la propuesta que han estado trabajando en este taller? Usted recién mencionaba que apuntan a lo técnico específicamente. Exacto. Justamente el nombre del taller este es diseño de indumentaria. Porque se enseña la técnica para hacer la moldería y diseñar prendas. O sea, hay mucha gente que ya tiene incluso su propio taller, que cosen desde hace años, pero que no conocían la técnica para realizar la moldería. Entonces compran moldería, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer uniformes. Y ahora tienen la posibilidad de trabajar a medida con el cliente y en una instancia posterior también podrán trabajar con moldería industrial si continúan con esto. Así que es el diseño de prendas en general. Este año concretamente trabajamos pantalones y abrigos.